Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Continuamos con el serial de verano en torno al diario de Juan Bernier. Y hoy ya hacemos nuestro cuarto episodio. Hoy, el cuarto episodio, hoy Juan Bernier escribe desde la azotea del verano. Estamos el 6 de julio de 1945 y Juan Bernier hace una reflexión sobre la azotea de Córdoba. Hace una pequeña panorámica, una pequeña postal de la sociedad cordobesa. Lo escuchamos. Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Damos un salto a 1945. Ricardo Molina y Juan Bernier van a visitar a un amigo sacerdote. Suben a la terraza de su casa y allí sucede lo que cuenta a continuación. En la azotea, Córdoba es esta noche sin luna una ciudad de argel, de limpias terrazas coronadas de palmeras, patios de oscuro verdor, lejanías de sombras indiscretas, luces bajo un cielo de viento dulce. Cuando nos sentamos, unos minutos son solo para empaparnos de esta felicidad de las noches meridionales. Pero, más cálido que el aire, el perfume del montilla nos hace cerrar los ojos y beber. Un momento, dice Alfonso, ¿veis esto? Saca algo deforme, inmenso, que al punto no sabíamos que era. Pero al averiguarlo soltamos Ricardo y yo al unísono la carcajada. Son los mejores gemelos que encontré. Sí, tienen su utilidad. La noche es un espectáculo curioso. Mirad aquella habitación encendida. En ella, un hombre, una mujer y fijarse. Un niño todas las noches. Los veo y se abrazan y se besan. Es curioso, digo, tomando a los enormes gemelos. Miro atentamente y no veo nada. Pero me doy cuenta de la lujuria encerrada en este clérigo latinista para el que la noche espléndida no debe ser sino un atisbar de desnudos humanos sorprendidos en intimidades voluptuosas. Con los gemelos, cada luz lejana cobra vida. Son azoteas, torres, ventanas, galerías llenas de seres vivos, muchos de ellos en la semidesnudez propia de las noches estivales. Me doy cuenta de que a mí también me atrae este observatorio humano sumido en la sombra y que ignoran aquellos mismos que desde aquí vemos. Dejo los gemelos y miro a Alfonso, que fuma rubio lanzando humo azul hacia las estrellas. ¿Por qué no colaboras en el Quilomerón? Le digo. ¿Qué es eso? Pregunta. He tenido siempre la idea de escribir un libro sobre la vida secreta de nuestra ciudad. Algo por el estilo de Bocaccio, pero, claro, más amplio. No Deca, sino Quilomerón. Ten en cuenta que el chisme es el principio y la base de la novela. Sería estupendo. Desde luego, yo sé muchas cosas. El inquilino.